La obra está basada en el libro de la Iglesia de la Iglesia. La obra está basada en el libro de Osvaldo Bayer. Es una novela pero que está hecha en un tono de comedia. No te olvides de tu historia o perdiste la memoria. Gracias a don Osvaldo Bayer. Lo que vinimos a traer a Paraná es Patagonia y Olvido, que es una versión en teatro de la Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer. Es un placer hacer esta obra siempre a donde vamos, que cuenta la historia de los 1500 obreros que fueron fusilados en la Patagonia en 1921. Para nosotros realizar este espectáculo en alguna medida es hacer un pequeño juicio a donde estos dos obreros que mostramos en el espectáculo vuelven de la muerte a contar esta historia ante este tribunal que es cada público de cada lugar a donde vamos. Hay muchos jóvenes que no conocen la historia. Y que después de ver la obra terminan leyendo el libro o mirando la película o investigando quién es Osvaldo. Entonces, bueno, nos parece que suma un granito de arena para que hagamos todos este ejercicio de la memoria con estos hechos que lamentablemente fueron olvidados y silenciados por mucho tiempo. Quienes ganancias con víveres, con combustibles y con precios a la policía y al ejército. Eso. Quienes manejan a la policía y al ejército. Eso. Quienes mandan a eliminar y a reprimir cuentos y protestar reclamos justos. Eso. Quienes manejan la justicia. Bueno, el espectáculo consta de una escenografía especial, digamos, es una máquina de viento. Osvaldo Bayer en su libro La Patagonia Rebelde, que fue desde el cual Pablo Felitti, nuestro compañero, hizo la adaptación a teatro. Nombra todo el tiempo que en la Patagonia, en esos años, había solo ovejas, frío, injusticia y viento. Y también dice que a esta historia que él hizo la investigación, 50 años después de lo sucedido, se la había llevado el viento. Entonces nos parecía que era un elemento importante a que esté. Esta obra se puede hacer como se hizo hoy acá en el Teatro 3 de Febrero. Es un teatro hermoso, que tiene luces, tiene todo lo que uno necesitaría para hacer la obra. Pero también se puede hacer en una escuelita en la Quebrada de Humahuaca y el espectáculo puede realizarse de igual manera, digamos. No necesitamos enchufes, no hay música con instrumentos o amplificación. Tampoco tenemos ningún aparato que requiera de electricidad. La música es en vivo, tocada por nosotros y está pensada para que se pueda hacer con luz de día, inclusive. Los recursos que utilizamos son mínimos y tratamos de poner el énfasis mayor en el trabajo de los actores. Y lo que los actores hacen con la escenografía, más que en los agentes por ahí externos que pueda llegar a ver. Esto está enmarcado dentro de las acciones culturales de extensión, dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y es una actividad que la realizamos la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Trabajo Social, en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. ¡Gracias!